Hoy hemos venido con el objetivo De exaltar el nombre del más grande que ha existido No era doctor y a muchos sanó No tenía título y sigue siendo el gran maestro Nunca fue a la guerra y el mundo conquistó No tenía ejército y los reyes le temieron Su nombre es Jesús El conquistador Rey de reyes, nombre sobre todo nombre Su nombre es Jesús Nuestro salvador A él sea la gloria, el imperio y el poder Por todos los siglos Amén Se llama Jesús Jesús murió en una cruz Su nombre es Jesús El conquistador El conquistador Rey de reyes, nombre sobre todo nombre Amén Su nombre es Jesús Todos los siglos Amén